¡Muchas gracias! Bueno, el equipo empezando, porque es verdad que la había empezado, acabó hace tiempo ya, incluso los dos que jugaron la final de la liga Andesa, que tienen muchas jugadoras aquí, pues ya acabaron hace un mes, una semana, una vez, un mes, diez días, y las que acabaron antes, pues bueno, con mucho tiempo descansando, entonces bueno, colocándose, buscando ritmo, sumando mucha carga, de trabajo, mucho... Sí, casi te han pedido volver. Bueno, mira, nos tratan de maravilla ahí donde vamos, es verdad que la selección española, el equipo nacional, pues gusta que vayan a cualquier parte de España, y estamos muy bien en cualquier sitio de España. Y es verdad que recibir ese feedback constante de que vengamos aquí, yo la haría sede universal, porque soy de aquí, pero también digo que nos tratan muy bien en todas las partes de España donde vamos. ¿Y un anil van a estar las de la mano más? Sí, sí, pero la segunda fase, sí. Bueno, nos cuesta, no lo creeréis, pero me cuesta pensar todavía tan allá, ¿no? Bueno, tengo muchas cosas en la cabeza, mucho que pensar, y todavía no, cuando se acerque a la cita, supongo que tendré a pensar más en ello, ¿no? Pero, en unos Juegos Olímpicos, y tener una vía olímpica desde dentro, tiene que ser especial, porque, porque vivir una cita olímpica en la ciudad es especial, y tenerla adentro a la vía, y pensar que con todos esos técnicos, y jugadores, y atletas, y deportistas de todo el mundo de máximo nivel, y tener nacionalidades, tiene que ser algo especial, a la vuelta, lo contaré. ¿Cómo ves esas opciones de entrar en esa lista a final? Bueno, yo creo que siempre vienes a la selección, sabes que es difícil, que eso yo creo que es bueno, que es que hay mucho talento, y, bueno, yo creo que al final tienes que centrarte en estar lo mejor que tú puedas, y que luego, pues, dependa de Miguel el Marrón, para él, que es el que tiene que seleccionarnos, y nosotros ponérselo lo más difícil posible. Vale, decías, ¿escutarlo? ¿Sí? ¿Cómo es el torneo de la selección? No, con ganas ya de que llegue, no hay de momento. Sí, bueno, a ver, acabamos de empezar, como quien dice, ¿no? Así que siempre me gusta jugar, y va a ser un torneo con dos selecciones que al final China la tenemos en el grupo, así que va a ser también un poquito la prueba de contacto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!